Oye, va a donar la luna Teniendo el mucho amor Con perfume, agua y vida Unieron a su Señor Lo envolvieron con los vientos Sintiendo mucho dolor Luego vienen los soldados Que con la fuerza por fuera Al que se criaba en un ángel Todando la alta piedra No para que nadie era Cristo Para que en cada primera Que ha resucitado Que ha resucitado Ha resucitado Cristo el Señor Esta desvotada Oye, va a donar la luna Oye, va a donar la luna Oye, va a donar la luna Fuerte, dime, ¿dónde está tu amor? Amén 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días